Casa que está en total abandono, en peligro de derrumbe, y que han comenzado, en realidad, en su momento, una obra, es una obra obviamente privada, pero que han comenzado para tratar de resguardar la zona con unas chapas que pusieron aquí. Esto ha quedado aquí en el olvido, y claro, los vecinos, preocupados por esta situación, nos llamaron y se comunicaron con nosotros para hacernos saber de que aquí, en este lugar, hay un abandono total. Primero porque está lleno de basura, porque está abandonado, porque está sucio, y porque las chapas también ya están viejas, y hasta el mismo camino que hicieron, vieron que se hace un caminito como con un pequeño puente para tratar de que la gente pueda pasar por estos lugares, miren, está totalmente destruido.